La mastología es la rama de la medicina que se encarga del tratamiento de las enfermedades mamarias, benignas y malignas. Hacemos diagnóstico temprano y tamización en cáncer de mama en todas nuestras pacientes. Realizamos cirugías radicales y conservadoras en conjunto con el servicio de cirugía plástica oncológica para ofrecerle a nuestras pacientes resultados estéticos y oncológicos favorables. Además acompañamos todo el proceso del cáncer desde un diagnóstico, tratamiento, quimioterapia, cirugía para poder evitar recaídas de esta importante enfermedad. Y recuerda en tus manos está la diferencia. Realízate el autoexamen de mama cada mes y ante cualquier anormalidad siempre consulta a tu mastólogo. ¡Gracias!